A ver compañero, unámonos aquí. Los pobladores del barrio San Mateo de Bluefields dieron un claro ejemplo de organización y solidaridad al salir masivamente y participar en una jornada de limpieza de casas y patios con familias integradas que duró casi 12 horas. Nosotros nos dividimos por sector, por cuadra. Ahí se formaron equipos de trabajo por cada cuadra. Hay una cantidad de personas, hay una cantidad de 8 personas en cada grupo que se organizaron e hicieron las visitas casa a casa para concientizar. La importancia de esta jornada es que las familias se den cuenta de que si ellas se empoderan pueden eliminar este mosquito. O sea, este mosquito lo más fácil es limpiar nuestras viviendas, limpiar nuestro patio, limpiar la comunidad. Los pobladores sacaron la basura y ellos mismos se encargaron de subirla a los camiones de la alcaldía. Además que en varios sectores barrieron hasta calles, cauces y andenes. Esta es una labor de todos y todas, porque solo así podemos nosotros contrarrestar los efectos del zika, el chikungunya, el dengue, porque si queremos ver a nuestros hijos e hijas sanos, vamos a estar trabajando en pro de la limpieza de nuestro entorno. Los jóvenes que venían colaborando en la recolección de basura con el Ministerio de Salud y también algunas trabajadoras de instituciones, pues en conjunto pudimos lograr de que se echara una mayor parte. Realmente manteniendo un patio limpio y colaborando con el vecino que no puede también, se puede buscar cómo disminuir los casos que tal vez podrían salir. Creo que sí, tenemos que hacer conciencia en la ciudadanía, en nuestra población costeña y más en nuestro barrio, de mantener la limpieza sobre todo, porque nosotros somos responsables, nadie más puede ser responsable que nosotros mismos como padres de familia dentro de nuestros hogares. En la jornada se logró evacuar casi 200 metros cúbicos de basura, según datos del Ministerio de Salud, y su principal objetivo es prevenir las enfermedades como dengue, chikungunya y zika. Desde Bluefields, Erwin Espinoza, lo que se vive.